Presenta WowMX.TV Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos es un gusto que nos esté acompañando A quien si yo fuera servidor público A través de la pantalla de WowMX.TV Antes hasta LTV Muy contentos de estar con ustedes Hoy vamos a tratar un tema importante Un tema de la Ciudad de México Un tema que vamos a retomar Pero desde otra trinchera Desde otra óptica Y me parece que es muy importante Que cuando algún ciudadano Algún líder vecinal pida el derecho de réplica Primero saber que aquí en este espacio Se los damos con muchísimo gusto Cuando hay argumentos Cuando hay documentos Y me parece que tiene Muchos elementos que compartir Con todo el auditorio Es el caso de Susana Canaguate La cual tenemos el gusto de conocer Desde hace mucho tiempo Nos ha acompañado en varios programas Distintos temas que hemos abordado Temas vecinales Y la verdad Quienes conocen a Susana Canaguate En algunos temas Pueden estar de acuerdo Algunos no Pero lo cierto es que Susana Nos trae siempre documentos Y los documentos Hablan por sí mismos Entonces O se juzgue En este tema Que vamos a hablar Sobre movilidad De manera particular De la zona de Tlacupac Y algunos puntos más Que nos quiere compartir La verdad es que Nos da mucho gusto Ya la estamos viendo Aquí en pantalla Y les saludamos Con muchísimo gusto Susana Es un gusto saludarte Miguel El gusto es mío Y no sabes El agradecimiento Para este derecho de réplica Y para esta Invitación tuya Le hice Le pedí el favor A Octavio Colmenares Que me acompañe ¿Por qué? Porque él es vecina De Tlacupac No me dejará mentir Y aquí estará Toda la información Que te quiero Hacer llegar Tanto a ti Como a todos Que escuchas Que ya tienen muchos años Diez años En este programa Y que ha sido también Un medio de comunicación Vecinal Para llegar de otra forma También Cuando no se nos abren Algunos espacios Siempre ha sido el tuyo Y hemos llegado Y he hecho muchas cosas Contigo Y mira Encantado de platicarte Qué pasa con este asunto Con un programa Que tú transmitiste El día 12 de febrero Exacto Con el señor Carlos Velasco Y mira Me sorprendió mucho Porque la verdad Lo primero Fue la cantidad De vecinos Que me hablaron Que me hicieron llegar El video Yo no lo había visto Y bueno Lo escuché Con el comienzo Dije Pues necesitamos Derecho de réplica Porque pues ahí Hay cosas Que no son Como las Presenta Entonces Pues quisiéramos Presentarnos Y aclararnos Cómo son Realmente las cosas Adelante Susana A ver Cuéntanos Bueno De entrada Esta persona Habla que Tlacopac Que es el pueblo Que es el pueblo De Tlacopac Que está registrado Abarca hasta Alcabista Revolución Periférico Las flores Bueno De entrada Ahí ya se comió Otras dos colonias más ¿No? Que es San Angelín Y San Ángel Hay dos Tamos Que son ahí Uno De entrada Tlacopac Pertenece a un polígono Que es del programa parcial Y que es San Ángel San Angelín Y Tlacopac Ninguna de las tres Colonias O tres Entidades Puede Hacer algo O mover algo Para afectar a nosotros Al contrario Se mueve En unidad Para Proteger a toda la comunidad Y bueno Desgraciadamente Se han permitido Por parte De esta persona Del pueblo De Tlacopac Que se hayan Hecho irregularidades E ilegalidades Dentro de la zona Que les han afectado Mucho Entonces Igualmente Dentro de los planos Que aquí los tenemos ¿No? Cuáles son La parte Que corresponde A Tlacopac No llega Efectivamente No llega A donde él dice Que debe de llegar Entonces ¿Por qué habla De movilidad En ciertas áreas Donde lo único Que va a hacer Es colapsar Más la zona Entonces Es importante Que se sepa Que no llega Ahí Que llega De María Luisa La segunda De María Luisa Hacia Las flores Y ya luego Entra otro pedacito Pepeñito Que es Este Alpes Que es Donde ha colapsado Donde ha logrado Colapsarse Este es el polígono Miguel Y Tlacopac Es nada más Esto Ok Todo lo demás Aquí ya viene San Angelín Y esto es San Ángel Y hasta acá Llegaría a Tizapá Pero Esta parte Es la que corresponde En una sola unidad Nadie Absolutamente Nadie En una de las zonas El polígono El polígono Es muy claro Puede ir En individual Porque afecta A todos Además de ser una zona De monumentos históricos Es una zona patrimonial Es una zona de resguardo Y un pueblo originario Entonces Por consiguiente Esto es Una parte del patrimonio De todos los mexicanos Comunidad Al cual Nos debemos En un resguardo Para todos Esto es lo primero Que tendrían que entender Que las cosas No se hacen así Y que si tienen que Y si quieren hacer algo Tienen que Primero informarlo A todos los vecinos Tienen que estar Coordinados Con todas las autoridades También Y mira Una de las formas Que han actuado aquí Para invadir Con edificios No sé si tú has visto En el periférico Hay dos edificios Así como Blancas Blancas De treinta y tantos pisos Bueno ¿Cómo lograron ese permiso? Bueno Tendrían que haber pedido Autorización a los vecinos ¿Qué se hizo? Estación Velasco Fue con el vecino Que vendió el terreno A esta inmobiliaria ¿Quién firmó Como vecino Que autorizaba La construcción? Entonces Voltean Terriblemente A la comunidad Hay vecinos Como es también Un pueblo Hay vecinos Que tienen No tienen cisternas No nada Entonces No tienen No les llega el agua No tiene manera O Tarzan Ángeles Alguien que les Regió muchísimo el agua Que juegan Y manipulan Con las bombas Incluso alguna vez Pedí Que la policía Resguardara La llave Para que no La siguieran Manipulando Porque Ya era un problema Legal Que había una mala Manipulación Y bueno Para eso Hace más de Treinta y tantos años Se conformó La unión de colonos La unión de colonos De San Ángel San Ángel Y Tlacopá Ellos Es todo El polígono Están Prácticamente Todos los vecinos Cada X tiempo Se añaden Más vecinos Y aquí están Resguardados Y aquí están Sobre una Organización Legal Que fue la que hizo El programa General de desarrollo urbano Las que conforman En todo esto Y que ven y resguardan Esta zona Entonces Pues mira Esta parte es importante Porque cualquier cosa Que afecte La movilidad O el cambio de sentido O querer cambiar Porque en alguna ocasión Me tocó a mí Que querían cambiar Alcabista Por vía primaria Muy vivos Porque una vía Cambiar una Vía secundaria Por una vía primaria Les daba Una versión De poder hacer Mayor altura Aunque hubiera Un polígono Un programa general Que no lo permitiera Pero pues tú viste Que durante años La planeación No fue Lo más legal posible ¿No? Tal caso Por el cual estamos viviendo Estos casos Entonces al final de cuentas Pues hemos hecho Y hemos tratado De hacer mil mil cosas Por tratar de resguardar La cosa Otra cosa Que también te quería Yo platicar Es que Aprovechamos Uno de los recursos Que es el presupuesto Participativo Que es el resguardo A la zona Y ese Fue Ponerle La nomenclatura Correcta A todo el polígono Para que No solamente Lo supieran En papel Que ustedes Vecinos Que no tienen Por qué saber Que viven En un pueblo En una zona Patrimonial O en una zona De monumentos Históricos Que no tienen Ni la menor idea Entonces Lo que hice Fue Utilizar El programa Del presupuesto Participativo Al cual Los vecinos Firmaron De las zonas Y pusimos Con una señal ética Especial Que además Fue avalada Tanto por el INA Y tanto por CEDUBI Para que fuera Muy clara ¿No? Incluimos Por supuesto Porque nuestro Hermano Chimalistar Está dentro De este polígono Les añadimos Entonces Estaban todos Puestos Justo se venía El cambio De nomenclatura Para toda La ciudad De México Porque pasábamos De De alcaldía De delegaciones Alcaldías Esto Venía este proceso Entonces yo aproveché Esta hola Para decir Es ¿Cuándo? Porque al final De cuentas Tampoco crees Que tengamos Un recurso ¿No? Infinito Para hacer todo esto Pero bueno En un buen diálogo Y en conformidad En lugar de gastar En diferentes nomenclaturas Se aprobó Que tanto Para el polígono Se unificara Una sola Señal ética Que fuera La que resguardara Visualmente La zona ¿No? Entonces Pues así fueron Nos mostraron todo Estuvimos revisando Que fueran colocadas Se le entregaron Los planos Un trabajo Bastante bueno Se nos apoyó Muchísimo Por parte En ese momento De Avilaida Sansones A la cual le tocó Hacer todos los cambios Y bueno En estas Que son azules Que marcan Zona de monumentos Históricos Las que ya pensaron Fuera De la zona De monumentos Históricos Es zona patrimonial Es todo el resto De la zona Porque impacta ¿No? Dentro de esta zona De monumentos Históricos ¿No? Todo era Alrededor Debe de estar Resguardado Visualmente Legalmente Por los vecinos Somos Guardianes De esta zona ¿No? Y entonces Pues bueno Se empezó a colocar ¿Qué vergüenza ¿Qué vergüenza fue Que me avisaran Que el señor Carlos Velasco Llegó a imponerse Para quitar Y quitó Las nomenclaturas Que correspondían A su lado Y que no dejó Poner Las nomenclaturas Azules Que resguardaban La zona ¿Qué mejor manera De que tanto Los nuevos Que están llegando Sepan En dónde viven Y sepan Que parte De eso Ahora a ellos Les corresponde Integrarse A ese resguardo De comunidad Ser parte De esta comunidad Y es una manera Visual Pues él Porque no le gustó Porque no le convenía Porque mejor No Prohibió Ponerlas En su momento Como era parte De Comité En su momento Él fue Y se negó Teniendo las Nomenclaturas Hechas Hoy por hoy Espero que todavía Estén ahí Algún día Algún Este Vecino Pida Junto Con todos Los demás vecinos Que las saquen Y que las vuelvan A colocar Correctamente Donde van Porque al final De cuentas Es un resguardo Más El problema Que mencionaba De la movilidad Esos son Problemas Creados Desgraciadamente Son problemas Creados Toda esa Cuchillita Que hablamos De Alpes Se construyó Bajo Normas De Ser De Realidades Primarias Por la lateral Del periférico A ver Susana Perdona Que se interrumpa Déjame ir a la primera Pausa Estamos de regreso Aquí en Sillo Fue la servidor Público Regreso Música Música Gracias por ver el video. www.wowmx.tv Ya estamos de regreso a quien siguió fuera servidor público platicando con Susana Canahuati, también con Octavio Colmenares, vecinos de la zona de Glacopac. La verdad es que es muy interesante el tema que nos está platicando. ¿Cómo surge este tema? Bueno, debido a una entrevista que le realizamos hace algunas semanas, a Carlos Velasco, que también es de esta zona, nos platicaba el asunto de la movilidad de esa zona. Y Susana con algunos documentos que ya nos está presentando, nos está explicando por qué no está de acuerdo con algunos puntos que nos platicó hace algunas semanas Carlos Velasco. Te interrumpí, Susana, cuando estabas diciendo que Carlos no permitió poner algunas cosas ahí en esa zona. A ver, nada más podemos retomar un poquito de esa parte para que podamos tener toda la película en este bloque. A ver. Claro, a Carlos no le convenía que se colocaran estas señaléticas, que realmente son un poco rojos, aunque son azules, que marcaban de qué se trata y que marcan el programa parcial, que marcan el uso y el suelo de la zona y que al final de cuentas resguardan a toda una comunidad y el bien vivir de esta comunidad, que sí, efectivamente quedó entre avenidas principales, como podrían ser el periférico, revolución, incluso insurgentes, que puso al final de cuentas las flores y este... La nomenclatura era muy fácil, identificaba la zona como zona histórica. Ok. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque ya de entrada sabes que esta zona tiene un resguardo especial. Nosotros como pueblo hemos ganado un par de juicios contra los edificios que se construyeron, que ya no podemos hacer mucho contra ellos, pero sí para los que quieran ponerse. Tienen que pedirnos permiso como pueblo. Ajá. No nos vaya a pasar lo de foco y ya sabes todo lo que ha sucedido. Sí. Así es. Y ahí. Entonces, el letrero te marcaba qué zona histórica, y eso a los que están asociados con los desarrolladores, pues no les conviene para nada. Ahí fue, y la autoridad, yo no quiero pensar mal, pero cayó en esa trampa. Sí, no, no, sí, y la cambiaron. Queremos que regrese. Sí. Incluso, te hice llegar a tu WhatsApp documentos, tanto de línea, donde más, casi todo, y otro documento por parte de CEDUBI, porque al final de cuentas, con esta parte de utilizar la lateral del periférico, con una normativa de poder utilizar la altura de una vía primaria, pues habían crecido desmedidamente todos estos edificios, provocando un caos dentro de la urbanización de esta ciudad. Las laterales de los periféricos, nosotros lo podemos ver, todos los que manejamos, todos los que van en camión, incluso los que van en bicicleta. El periférico no es una vía primaria, tienen que entenderlo claramente, es una vía secundaria. La parte primaria es el interior, el que va fluyendo continuamente y que no tiene esos cortes como les pasa el semáforo de las flores, el semáforo de Barranca del Muerto, y hay lugares donde prefieres morir antes de meterte en ese semáforo. Además, como lo comentó, resultó ser un problema delictivo, ya que se usaba para atacar. Gracias al actual Secretario de Seguridad Pública, tenemos una constante vigilancia en esos puntos, en todos esos puntos, que se volvieron sumamente conflictivos. Y se volvieron sumamente conflictivos por esos edificios que estuvieron ahí y que re-densificaron la zona a lo bruto. Y esa manera de que cuando ellos tienen que salir, que tienen que salir por periférico, se volvió brutal. Entonces, como también mencionaban en ese programa, las granadas y todo, les lleva media hora para poder seguir con el espacio. Un cuello de botella ahí. Un cuello de botella, pero de una mala planeación. Un evento de planeación totalmente ilegal, en el cual se ha usado, tras usado, tras usado, para hacer lo indebido, fallándole a la comunidad, fallándole a los que ya vienen, incluso fallándole a sus propios clientes. Yo creo que les han de enseñar los edificios y todo a las doce de la noche que no hay tránsito. No se den cuenta de lo que pasa. Sí, no se den. Aquiera sale corriendo por ahí, yo no sé qué, o les van a dar unos rendas bien bonitos. Pero bueno, en cuanto a la seguridad, gracias a Dios, tenemos el respaldo del secretario, pero fue provocado. Ha bajado mucho. Pero fue provocado. No tenemos la garantía de que vamos a seguir todo un estudio precioso, ¿no? Porque sigue el problema, sigue esta densificación, en fin. Y bueno, al final de cuentas, dentro del programa, del parcial que se tiene en la zona, hay un predio que ha sido el mayor conflicto, dolor de cabeza de la zona. Y este predio se encuentra en el pueblo de Cáceres, un predio muy grande, se ha venido haciendo o queriendo hacer lo que quieren, utilizando precisamente la lateral del periférico como vía primaria para tratar de meter ahí tres edificios con una altura, o cuatro edificios con una altura superior a los 15 pisos, lo cual no está permitido. Ahí la norma marca nueve metros. No, nueve metros. Son tres pisos. Nueve metros, incluso le queda por abajo el puente, el segundo piso les queda por abajo. Bueno, pero así es. Es un proyecto que aquí antes no habla, la verdad, nosotros lo vemos. Esto es precioso, divino, las casas. Las casas prácticamente cumplían una que otra, sus medidas eran 50 metros menos, pero ya no nos estábamos así vigilando eso. El problema eran esos distintos edificios. Es un desarrollo mixto, casas con edificios. Y los edificios no cumplían. Los edificios no tenían nada. Pero no cumplían desde históricamente ese terreno. Mira, la historia de Tlacopac, y yo hablo de eso, esta historia, pues, si nos ponemos a averiguar, es lo mismo, como te decía yo, que Coyoacán, que el centro, a ese nivel llega la historia de eso. Y tratar de arreglar esta zona de tráfico, es arreglar periférico, es arreglar insurgentes. Es bastante complejo, o sea, no solamente es esa zona, sino los alrededores. Y caemos en el punto que trata de decir, Susana, que este cliente le está declarando, el problema es que este señor quiere resolver el problema local de dos cuadras, para que este edificio tenga salida rápida. Pero no caiga en la cuenta de que no hay salida rápida periférico. Hoy en día el periférico se ha convertido en un gran estacionamiento, porque habría que hacer una ingeniería total de las entradas y salidas de la lateral. Tú cuando sales de una vía rápida, como es el periférico, a una lateral, tendría que pararse de la lateral, porque no es una vía rápida. Y es que es como todas las realidades así importantes de estas ciudades. Es decir, al principio fueron extraordinarias, pero crecimos, crecimos y crecimos, y se la comió, es como viaducto. Entonces, cualquier lugar del mundo en una vía rápida y sales a la lateral, tiene derecho de paso en la vía rápida. Y el otro sí que pasa, aquí en México no. Quiero que te arriesgues la vida saliendo del periférico sin ver. O que te metas al periférico sin pararte. Es un problema complejo de ingeniería de toda la ciudad. No vamos a resolver toda la ciudad. Pero tampoco queramos resolver tres cuadras porque nos afecta al resto de la colonia. Ojo, y aquí lo que él quiere, y lo he visto en las diferentes instancias, de hecho te mandé el documento de ese dubi. Sí. Él quiere todo el flujo que viene por la lateral del periférico, de sur a norte, meterlo hacia la colonia para empezar a liberar ese flujo que no se condense más adelante, que serían las flores, y entonces seguir adelante, meter eso, sacar por reserva León Felipe, el flujo que sería... Sería... No, 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 para sacar el flujo de este gran fraccionamiento hacia periférico, voy a tener las dos salidas, tanto para arriba como para abajo, y ya sacó toda la parte de periférico, ya la indujo hacia adentro de lo que es San Angelín y lo que es San Ángel. Ya se aventó todo eso sin vistas a los vecinos y a todos los que van a vivir de ese lado con esa inducción de tráfico, entonces, para poder liberar este gran fraccionamiento precioso, sí, con esas torres ilegales, sí, y que además, por ley, tendrían que sacar el flujo de las torres de tres niveles, o sea, nueve metros, tendrían que salir obligatorio hacia periférico, no podrían salir al interior de la colonia, y el pueblo, en este caso, tendrían que salir hacia periférico, le cierran esa parte, hablan ellos como un premio y un dorito que te regalan, haciendo estacionamiento público para la zona, precisamente para los edificios que han sido ya de la lateral, pero que son edificios de oficinas públicas, otorgándoles, usted el favor, un estacionamiento público, es un negocio. Hay un edificio de la Procuraduría, hay un edificio de cortes civiles, de justiciaos civiles, de justiciaos humanos, hay varios edificios, y después entras a los edificios, a los altos de vivienda, y terminas con el cansanaje, pues se ha convertido en una zona mixta muy buena. Pero regreso a un punto muy importante, Miguel, mira, tenemos la historia y el fideicomiso original de ese premio, el dueño original lo tuvo como casa y casa de punto a la vez. En aquellos entonces, cuando compró, pues San Ángel era huertas, era zona de campo, la tenía. Y él mismo declaró que esa zona debería de conservarse así. Y ahora a través de la historia han querido los vietos cambiar muy en su derecho, porque están sentados en una mina de oro. Pero ese vieto no lo han podido ganar porque lleva 60 años que lo pueden estudiar y no pueden porque hay un fideicomiso original que la vocación de ese terreno, el dueño lo declaró, el abuelo de estos tipos. Entonces, bueno. Bueno, pero tienen un muy buen despacho de abogados que se han encargado de esto y que ha ido a hacer miguis a todos lados y que, pues mira, desgraciadamente lia el mon, la alcaldesa actual, nada más entró, le cayeron y cayó como burra y les firmó un papel de que podían construir cuando ni Laira ni el impresentable de Alberto Esteban les firmó el documento y cayó lia. Tan así que ya empezaban y ya habían puesto mantas y que corro a todas las instancias y que llegan y cierran. Tuvo que ir corriendo Lía Limón a pedirle a Mariana Boy, a la cocuradora de la PAO, que le ayudara a cancelar lo que había que hacer. Porque ella fue la que lo firmó y entonces se vio que le engañaron y que seguramente algo habrá habido ahí, pero entonces ya habían, lo que nadie se había permitido dar, el permiso de construcción que lo da la alcaldía, lo hizo Laira. Entonces, en ese momento se para todo, ¿ok? porque estaban los trámites y seguían los juicios y procedimientos legales de ese predio que está todavía en juicio. Entonces, por mejores abogados que tengan, por lo que sea, ahí está la ley. Nos hemos defendido y tenemos años viendo y protegiendo que se cumpla la ley. incluso se volaron drones para ver la flora. Sí. Una gran flora porque hay muchas especies que están resguardadas. Ese USB, de eso, yo lo entregué en Sedema precisamente para que lo revisaran porque era otra de la parte que tendrían que... ¿Y sí lo revisaron en Sedema? Sí, claro. Lo estuve ahí. Ahí va a todas las instancias. Tú lo sabes, Miguel, que ya... Sí, sí, claro. Ah, claro. Donde sea hay que llevar todo, pues lo vamos y lo llevamos y les vamos mostrando con veracidad y con claridad lo que hay, lo que pasa. Tienen que subsanar tantas cosas como para que eso pueda ser o mimetizarse dentro de un proyecto con lo que hay. Eso es lo que sería sustentable en cualquier proyecto como debe ser. Tú vas a ingresar a una comunidad y puedes llegar a ser depredador. Muy bien. A ver, aguántame. Me tengo que ir a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en la tercera parte de Si yo fuera servidor público, platicando con Susana Canaguate y también con Octavio Colmenares acerca de una situación, la verdad, que no es nada agradable para los vecinos de esta zona, con argumentos, con documentos, ya nos está platicando, nos platica que hay algunos permisos que no tenía que haber firmado la actual alcaldesa Lía Limón, sin embargo lo hizo y ya después pidió ayuda a Mariana Boy, que es la titular de Pahot, y la verdad es que es una situación, como bien lo mencionas, es una situación, y eso que, fíjate que de las primeras reflexiones que saco de este programa, es que imagínense, de un pedacito tan chiquito comparando con el gran monstruo que es la Ciudad de México, hay grandes problemas, bueno, ya nos podemos imaginar a nivel Ciudad de México, cuántas broncas hay de este tipo, pero la diferencia es, la diferencia y la solución es, cuando hay vecinos organizados, creo que eso sí es importante mencionarlo, cuando hay vecinos organizados, creo que se pueden solucionar las cosas, puede tardar, sí, sí, por supuesto que puede tardar, porque no son problemas, o sea, son problemas grandes, pero me parece que lo que hacen los vecinos, si hay que reconocerlo y mencionarlo, en el caso con, como ustedes que lo están, como lo están platicando, Susana. Pues mira, y te lo juro que han sido tantos años, como dices, porque esto no es de ayer, ni de hace un mes, ni un año, ni cuando ingresó tal, nada, esto lo traemos desde Leónel Luna, porque él fue, cambió el número del lugar, su número oficial es Jardín 180, esa avenida la quiere Carlos Velasco, que sea únicamente hacia abajo, porque esa avenida la quieren para que sea el acceso de los servicios de desarrollo, para que por ahí todo, y sea como un área que ellos tienen el proyecto, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, y me da mucha risa, porque cuando yo se los platicaba a los funcionarios de las diferentes instancias, me dice, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, y nosotros, sin decirme ni siquiera que les había ido a platicar, y hasta esbozaban una sonrisa, porque dije, ¿cómo era posible que me hayan caído en eso, no? Entonces, bueno, incluso por eso te ha dado llegar el documento que el mismo Sedubi, este, puso y estableció perfectamente, qué es ese polígono, y cómo se maneja ese polígono, y cómo se encuentra ese polígono. Cuando me regreso al momento en que Lía Limón firma el programa de construcción, voy corriendo a Sedubi, en ese momento estaba todavía el secretario Rafael, que ya falleció, y me decía a Rafael, ¿a mí qué me dice? Dígale a la alcaldesa, que me dije, pues, más a mi favor, me decía, no es que le diga yo a la alcaldesa, usted tiene la obligación de decirle, ya que su jurídico fue jurídico de la PAOT, con el cual iniciamos todo este proceso, en el IOTOA, y hoy es el jurídico de Sedubi. Entonces, de esta misma manera, notificarle a la alcaldesa el delito que se presenta. Entonces, es ir a recordar a cada una de las instancias, y no perder la bonita costumbre de la memoria, para que todos los involucrados participen en esta defensa de patrimonio, de sustentabilidad, de un pequeño espacio, como tú dices, que es la ciudad, pero es un patrimonio de todos los mexicanos. Sí, por supuesto. El éxito que tengamos, y siempre lo he hecho saber a todos los vecinos, que el éxito que se tenga en un espacio, se puede replicar en otros espacios, que podemos ser ejemplo de esta unidad, de este trabajo, de esta lucha para defender diferentes espacios. Yo sé que todo esto es muy difícil, y que definitivamente lo que necesitamos es una excelente quirúrgica planeación para que no pueda ocurrir lo que tanto ocurrió y estarnos defendiendo de todas estas ilegalidades a las cuales nos hemos visto envueltos, incluso, pues hasta expuestos, porque, pues hasta la cabeza de mí no queda en esta situación, ¿no?, para que la cuelguen a uno, pero no importa, creo que seguimos y creo que no nos vamos a cansar de tratar de seguir salvando la ciudad para todos. De acuerdo. Octavio, ¿qué sigue?, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo que estamos haciendo, hacerle saber a la gente de la forma que no nos han consultado, de la forma como quieren hacer los cambios en donde dañan, no te voy a decir nuestro patrimonio principalmente, pero nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque, te lo acabo de decir hace unos minutos, para llegar a mi casa va a ser una complicación terrible. ¿Qué sigue? Que hagamos mucha conciencia en la gente entre los dos. De que ese plan está mal, que están conscientes los vecinos, por eso le hablan a Susana y por eso estamos con ella. Y segunda, hacer a través de los medios que la autoridad entienda que aquí no es nada más de llegar y querer cambiar tres calles. Por un proceso de conocer cómo vivimos, cómo son estas calles, por qué el empedrado, por qué es un patrimonio cultural, patrimonio histórico, hacerlo valer y que se respeten lo que tenemos. Y si se quiere hacer algún cambio, participación ciudadana. Que todos estemos de acuerdo. Eso es lo que sigue. Te digo que nosotros ganamos unos juicios aquí contra los edificios que se hicieron pero sí el juez nos dijo de ahora en adelante cualquiera que quiera hacer un edificio ahí tiene que preguntarle al pueblo de Tlacopac. Bueno, en eso estamos. Yo creo que para el sigue. Por ahí ha habido un poquito malentendido con Tlacopac y pueblo de Tlacopac. No han entendido que es un gran resguardo ser el pueblo de Tlacopac ya que los derechos que les resguardan incluso son internacionales. ¿Qué es la posibilidad de escuchar todo esto para mayor ejercicio de democracia interna para vender el patrimonio? Entonces, de alguna manera por eso también insistimos. Los sellos que llegaron y se pusieron inmediatamente después de haber puesto mal el certificado de construcción los sellos decían pueblo de Tlacopac. Les gusta que les guste los sellos decían pueblo de Tlacopac. Un detalle curioso para que todos sepan esas jarillas, esas flores que están dentro del logo del Álvaro Obregón se le llaman jarillas que son las flores originarias del río que pasaba por aquí que crecían alrededor junto al río y se llaman jarillas. Son flores que hoy, por ejemplo, no sé por qué las convirtieron a margaritas pero no son margaritas son jarillas y es una flor típica del pueblo de Tlacopac que le da identidad a toda la este Álvaro Obregón. Mira, como zona agrícola, un poco de historia la zona agrícola ¿quién? Porque Sanaje ya había hecho el opción de Chica y estaba lleno de roca y no sabía cosechar. Sin embargo, en Tlacopac las tierras todavía eran muy buenas porque atravesaba el río Sanaje. Alta Vista está en una altura que domina el valle de Tlacopac y en medio estaba el río. Ahora el río ya se urbanizó pero ¿a qué voy? Que aquí ¿por qué nos llamamos Tlacopac y las calles si tú llegas se llaman jazmín margaritas las flores etcétera? Porque se plantaban esas flores como medio de polinización de todo el alimento que salía de aquí. Eran tierras agrícolas bañadas por los ríos y las vertientes que bajaban de los otros de alrededor. Ahora ya nada de eso existe pero las calles se quedaron como los hogares donde pasaban entre huerto y huerto. Y además algo importante es parte de la historia finalmente de esa zona. Quiero cambiar el sentido del conde la condesa junto al palacio de Azulejos pues es histórico ese callejón y para ampliarla tienes que tirar el edificio Guardiola o el palacio de los Azulejos. Quiero ampliar Madero pues tiene el palacio de Valparaíso. A ver no se puede tienes que hacer ciertas cosas y el pueblo de Tlacopac es así. Es un hecho y por eso tanto hincapié de Susana de mostrar que el polígono porque tú no puedes afectar un lado histórico o afectar el otro lado sino tenemos que pensarlo en uno. No son tres cuadras no son dos cuadras no es una salida de un predio de un predio sobre todo que esté en un lugar que ya está colapsado como es el periférico sino eso es lo que sigue. Que no hagan nada de campo. Fíjate que estaba recordando ahorita que estaban mencionando eso recordaba por ejemplo la iglesia de San Juan Bautista ahí en el centro de Coyoacán me podría imaginar que fuera de doble sentido en frente no bueno sería un caos por ponerlo porque ya es una tradición que lleva un sentido nada más. Así es la avenida Carrillo y presidente Carranza bueno y hoy en día la alcaldesa ya están cerrando el centro cada fin de semana. Los vecinos el alcalde está cerrando ya todos los sentidos en la zona y viernes sábado y domingo está cerrado a hacer lo que ha tomado porque esa es la vocación de la zona. Pero no estamos con que todo el centro no estamos estamos a favor de que ya logró las entrevistas pero 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 lo que sucede es que aquí en Tlacopac sí tiene que haber una conciencia de que no es una cosa de que cambie un sentido para acá otro para acá y ya hay ejemplos que han cambiado corregidora que es una de las calles que era de doble sentido y nunca había problema donde está la seguridad de hecho la hicieron uno solo muchos vecinos no respetan porque dicen oye esta calle no puede haber porque si te hago caso a tu tránsito tengo que ir hasta Revolución hasta María Teresa para poder llegar a la calle de la siguiente cuadra sí es un problema hay que ubicarse para resolver y ser un buen servidor público que yo creo que el día no debería por lo menos bajarse al nivel y decir a ver y entender si no ella por lo menos sus ingenieros entender pero mira parece ser digo no por entenderla pero parece ser que lo entendió tan así que no además creo que entendió la problemática y no le da mayor vuelo a esta persona para seguir con sus asuntos con esta persona de repente de un día para otro nos aparecían nomenclaturas de nuevo se podían estacionar que no estaban aplicadas a ninguna instancia y nada más por sus pistolas él había puesto pagadas por las constructoras y pues hasta los mismos este servidores de la alcaldía ahí están re bien hechas decían pero estas no las hicimos nosotros como era posible que tuviera esa voluntad de hacer lo que le diera la gana imagínate si todo el mundo va a hacer ese tipo de cosas pues bueno de por sí ya es un desastre la ciudad como para que pongamos a girar un negocio particular pero bueno al final muy bien aguanten de que me voy a la última pausa estoy aquí en si yo fuera servidor público regreso un negocio un negocio un negocio wowmx.tv Ya estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público platicando con Susana Caraguate y Octavio Colmenares la verdad una exposición muy interesante acerca de esta zona de Tlacupac y bueno pues la verdad es que si es importante que los vecinos siempre estén unidos siempre estén organizados para hacer algunos cambios y también para defenderse de lo que consideran que no es lo adecuado para esa zona a ver yo me gustaría en este último bloque además de que si tienen algo más que agregar en este tema que ha sido muy interesante en estos minutos a ver me gustaría saber algo sobre todo porque parece mentira pero a pesar de que es un asunto que tendría que ser vecinal 100% en época electoral siempre se meten los políticos de todos los partidos para bien y para mal porque no vamos a decir que todos hacen mal no tampoco pero estamos de acuerdo que es estamos en una época este año y el siguiente bueno que todos los políticos sobre todo los que tienen más posibilidades les van a bajar las estrellas la luna y las estrellas van a estar con ustedes y les van a apoyar y les van a dar parmaditas en la espalda y van a hablar veces de la autoridad en turno y al revés o sea así siempre pasa pero bueno con toda la experiencia que tienen ustedes saben perfectamente bien que ese es el modus operandi del político aquí en México a lo que quiero llegar es a lo siguiente porque finalmente llegue que siga permaneciendo el partido del día limón o que llegue otro que regrese morena quien sea lo cierto es que ustedes siguen con su trabajo vecinal esté quien esté y aquí aquí es a lo que quiero llegar ¿cómo le hacen para que como dirían los chavos no les donen la píldora o no les hablen bonito al oído y no les hagan caso de ciertas cosas porque los políticos a veces son fabulosos no hablan precioso pero para la hora de cumplir pues ¿qué les cuento? digo tú Susana lo sabes muy bien o sea ¿cuántos políticos de todos los partidos has escuchado? mírate Miguel que tenemos una colonia con gente muy madura en ese sentido de problemas hay de todo tipo de partido hay de todo tipo de los enojan tenemos una Susana que se enfrenta a estos cuates cuando no hacen bien las cosas que va al congreso por ejemplo déjame citarlo Miguel y de repente lo que tú dices le doran la píldora cuando están y ya que entran bueno se vuelve positora pero radical y vemos su trabajo pero lo importante es que el pueblo ya esté entendiendo lo que es que el político no nada más se vaya con su sino que nos firme realmente las cosas que va a hacer porque ya se implantó la revocación de mandato ojalá y cuando entrevista a Coyoacán a ver cómo le está yendo quieren hacer una revocación de mandato ahí en Coyoacán eso ya debemos de empezar con los ciudadanos de verdad hacerlo que oye tú te comprometiste a esto y estás fallando ya no es tan fácil que un alcalde llegue e invente cualquier cosa lo siguen haciendo y echarle tierra al pasado ya no va a ser tan fácil entonces yo creo que la ciudadanía está pidiendo madurez en todo sentido y podemos reclamar y si no pues existen esas instancias y pedirles a los claro que firmen compromisos reales eso es lo que queremos y mira voy a regresar primero a proyectos de movilidad de la zona se presentó un proyecto de movilidad que es una extensión del circuito bicentenario donde se amplía a esta parte de revolución donde la idea es quitar esa cantidad de camiones y rutas y todo que van creando un gran problema y hacer un rediseño para que verdaderamente fluya tanto patriotismo como revolución y llegue incluso hasta CEU bueno ese es un buen ejemplo incluso con este tranvías eléctricos o con equipos eléctricos precisamente para dar mayor movilidad y entre mayor agilidad pues entonces la gente que utiliza estas avenidas pues no tenga que estar buscando las salidas o los recovecos de estarse metiendo dentro de las colonias sino que estas mismas avenidas primarias les puedan dar ese uso correcto y ordenado y entonces incluso lo platicamos lo platicamos con Andrés yo le dije Andrés este es un trabajo muy duro este había que platicarlo con cada uno de los segmentos de las colonias a las cuales va de alguna forma a trastocar para que ellos lo conozcan lo comenten con los vecinos y veamos ¿cómo se insiste Andrés? con buena voluntad de escuchar por lo menos mucho el problema aquí es que se nos vino una pandemia se vino una crisis económica muy grande entonces ahorita todo eso está detenido pero el proyecto existe y esperemos que en su momento es una de las maneras que le vamos a poder dar movilidad también tenemos un paradero que es el paradero La Palma a la cual se redistribuye parte de las rutas esas rutas van a tener que ese paradero tiene que seguir ahí porque al final de cuentas de ahí sube a las diferentes áreas tanto de Tlacopaco y demás de las diferentes zonas que les toca para redistribuir esas cadenas de movilidad y entonces se les está dando un ordenamiento que ha sido muy difícil sí porque tú sabes perfectamente que todo eso se corrompió hasta lo más íntimo que son gente que traen unos negocios brutales que han sido pero yo creo que con valor con carácter por no quitar el dedo del renglón vamos a poder llegar a tener una ciudad sustentable en la parte de movilidad y ordenada siempre y cuando todos participemos esa parte nos ayuda a todos a realmente tener la movilidad con la que se pretextó el anterior programa y vamos a poder tener orden tanto legal como en la parte de movilidad y en la parte también de urbanización y luego ahí pues ya vendrían los siguientes proyectos que tendríamos que platicar que falló con el programa general de desarrollo urbano que para haber tenido la gran oportunidad no y fallaron tenían el balón y se les cayó otro tema que tendremos que platicar no más adelante esto que acaba de comentarte Susana es un muy buen ejemplo la avenida revolución que viene desde el correo viudo donde está el viaducto si 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 viene se va llenando el primer conflicto de San Antonio es un problema muy serio a pesar de que hay un segundo piso después en la estación Miscuac del metro hay otro paradero fue tremendo y se hizo el puente a desnudir se resolvió localmente a medias se sigue se sigue y el siguiente paradero que tiene un problema es Barranca y es un relajo ahí es un conflicto y se hace se sigue y es el que dice de la palma que está enfrente del mercado de San Ángel y termina en donde está revolución que entronca con Seú con el estadio bueno chistosamente Susana metió los trenes ahí toda esa avenida eran tranvías no sé si te acuerdas tranvías amarillos que hasta de Mosca nos íbamos ahí en el tren y llegaba su estación que es una estación que bajaba exactamente ahí daba la vuelta y era el resguardo la casa redonda de los trenes y regresaban nunca nos hemos explotado porque si se quitaron los trenes y pertenece a la Secretaría de Transporte de los Eléctricos ¿por qué no se hizo ahí el paradero de micros? ¿cómo están ahí sobre el puente de San Jerónimo ahí? y es una cosa atroz yo ahí te lo explico a ver eso se concesionó a un paradero a cielo abierto a una de las de estos de los de los micros entonces se les concedió el cual ya deberían de haberse retirado incluso y se les ha pedido entrar en negociaciones con Semovil porque ese paradero no debiera estar ahí ¿quién? corrupta se usaron juicio no, no, no fue corrupción se entregaron un paradero a cielo abierto dentro de una avenida y ahora hay hasta hasta tres locales de comida ahí no sé si tú has pasado por ahí pero ahí mira, no he pasado pero digo me lo puedo imaginar el relajo ahí como mosca ¿no? está ahí y luego los edificios que han construido mal han querido meter como medidas de mitigación baños para Corepsa que es la empresa que está ahí ¿no? para darle todavía más sustentabilismo así que a un lugar que no tiene que estar ahí no tiene por qué haber baños y te termino el conflicto Revolución es la única avenida por donde los camiones de carga de sobrepeso pueden transitar ¿qué barra? y llegan hasta la calle que conecta que era la chiquita que cruza entre insurgente Revolución insurgente es una bajadita ahí donde baja ahí baja y los camiones de doble traya ahí dan la vuelta para ahí madre mía entonces sí es un conflicto se pueden resolver localmente los problemas resolviendo lo que dice Susana de paradero el circuito ya lo tienen lo tienen muy bien estudiado pero ese es un problema que puede resolver lo local resuelves un paradero resuelves el otro resuelves el otro pero una zona como Tlacopac o Felipe y la realidad de Tlacopac no la puedes porque todo está interconectado en un cuadro de doscientos de doscientos de doscientos de doscientos de doscientos de doscientos somos una comunidad orgánica que construyen varias colonias y un pueblo si me gustaría nada más que rápidamente una conclusión cada uno de ustedes por favor Susana que realmente lo que es el polígono que conforma el pueblo de Tlacopac San Ángel San Ángel es una unidad orgánica de una gran comunidad que se defiende y que la defendemos los vecinos y que para ello nos apegamos a derecho siempre es con esta acción de derecho y no de negocio aquí nadie hace negocio con el patrimonio de nadie el asunto es que la comunidad conviva con lo que ya nos tocó vivir entonces esa es la parte yo creo que para la movilidad de la zona hay recursos que ya se han empezado a plantear todos en otros lados habría que empezar a apoyar ese tipo de proyectos conocernos internarnos en este tipo de proyectos para dar la solución a lo que ya es un conflicto entre la zona y seguir trabajando en unidad como trabajamos dentro de este polígono San Ángel San Ángel y el pueblo de Tlacopac muy bien Octavio mira lo que te comentaba hace ya algunos minutos primero los ciudadanos de esta zona de este pueblo original están muy comprometidos con el pueblo y están dispuestos a ver analizar y proponer soluciones las que se puedan no aceptamos que nos vengan imponer una solución que fue hecha en el escritorio con una gente nada más buscando interés espiritual nosotros estamos dispuestos a participar queremos participar y que la mejor solución salga a la luz y si no hay una solución correcta no cambiamos nada no la cambiamos estamos bien que respetemos nuestra zona histórica y sigamos trabajando conjuntamente nada más respetemos las leyes y las autorizaciones de lo que se puede hacer muy bien les agradezco mucho su participación aquí en el programa y saben que tienen las puertas abiertas Susana tú lo sabes perfectamente bien tiene las puertas abiertas y esperemos escucharlos próximamente para ampliar este tema o para platicar otros temas que por supuesto hay muchos en la mesa Susana que comentar la planeación de esta ciudad que nos surge bueno vamos a platicar ya después nos ponemos de acuerdo en otra fecha Susana muchísimas gracias Miguel saludos a todos saludos a los vecinos muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon a través de si yo fuera servidor público quédese en la programación de la televisora nos vemos wow amen